Desde hoy hasta el domingo, Marichu. Muy bien, Esteban, gracias. Sobre todo para fomentar el turismo nacional. Bandas de diversos estilos y generaciones se unieron esta mañana para entregar su música a los usuarios del Metro y luego también improvisar una tocata en la calle. Sinergia, Agua Turbia y Florcita Motuda fueron algunos de los invitados. Los detalles los tiene en vivo Bárbara Besa desde la estación de Metro Santa Ana. ¿Cómo estás, Marichu? Muy buenas tardes. Hoy se conmemora el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y por eso es que destacadas bandas como Sinergia, Combo Ginebra, Luis Dimas, Agua Turbia, Florcita Motuda decidieron participar de este Día de Santa Cecilia celebrando en la estación de Metro San Miguel. Ahí se subieron al vagón y se fueron tocando para sorpresa de todos los pasajeros hasta la estación de Metro Santa Ana. Se bajaron en la calle y dedicaron a toda la gente que ahora transitaba por este lugar una extensa tocata callejera. Esto como antesala es lo que se va a vivir este domingo en el Día de la Música Chilena. Escuchamos a los músicos que participaron de esta jornada. Una onda expansiva, una onda alegre, reverberante. Todas las generaciones están acá desde Luis Dimas, pasando por 1067 años, todos los jóvenes que hay celebrando el Día de la Música. Eso es bellísimo. Maravillosa. Me encanta. Me encanta que la música vaya a nuestra gente, esa que no tiene para pagar una entrada, ¿me entiendes? Agua Turbia es una banda que transita por aquí, Estados Unidos, todas partes. Pero pocas veces la gente la puede ver. A ver, fue más aproximadamente una hora de música chilena aquí en la calle, en la plaza, para todos los pasajeros, para toda la gente que transitaba por este lugar, que se sorprendieron y disfrutaron la posibilidad de conocer a gente tan reconocida como Florcita Motuda y como la banda Agua Turbia. Escuchemos las palabras de quienes pudieron apreciar esta celebración. Igual es bueno que los chicos estén tocando música, gracias a que el mundo lo vea. Y este domingo entonces, cerca de 70 bandas van a estar tocando en 5 escenarios distintos en las comunas de San Bernardo, Maipú, San Miguel, Peñalolén y La Florida. Son 70 bandas chilenas de todas las edades y para todos los gustos que van a estar tocando en este Día de la Música Chilena, por supuesto, de manera gratuita. Así es que ahí ya está entonces el panorama perfecto para este domingo marito. Perfecto, gracias Bárbara. Chao. Hacemos una pausa, ya volvemos, no se vayan.